Muy buenas a todos, aquí mi Walein, mi Walein, comentando desde mi habitación Bienvenidos a un nuevo gameplay de Call of Duty Black Ops 3 No he parado de moverme porque no me acomodo en la silla cómodamente Y bueno, como habréis visto en el título, estoy enamorado, gente He de contaroslo porque estoy enamorado de la Manowar Estoy enamorado de la Manowar, morir, morir Vale, 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 calma, calma, Vicky, mal, calma, calma, calma Calma, calma que estoy muy nervioso A ver, estoy enamorado, estoy enamorado, bicho Ay, dame amor, dame amor, Manowar, dame amor Ay, qué amor me da la Manowar, qué campero soy Dame amor, Manowar, dame amor Ay, qué amor me da, vamos a estar aquí Así que bueno, como estáis viendo, la Manowar, esta preciosidad de arma Este pedazo de cheto vamos a tirar ahí, que algunos nos llevaremos Pues no, sin marker, power, doble asistencia, que bien, alguien me lo ha robado Ahora que lleva yo a rematarlo Voy a tirar ahí eso, cuidado, voy a ir por ahí Madre mía, vale, qué susto me has dado Le he tirado la hora de calor ahí sin quererlo Sin comerlo ni beberlo, como decía el príncipe Bel Air Y bueno, como lo estáis viendo, me he enamorado Como muchos sabréis, yo antes jugaba muchísimo con la... Vale, oye, me voy a sacar la racha, digo, la tubería, eh Antes jugaba muchísimo con la KN94 O 44, o 48 Como demonios si llamase No He echado la racha que llevaba aquí Vale, ni llevábamos 7-0 Así que bueno, como sabéis muchos de vosotros, eh... A ver... Tú muere y la de abajo me mata Tenía que haberle dado preferencia a la chica del pelo blanco, creo que era Vale, cuidado, cuidado, vale, cuidado Creo que están aquí pillando respawn y es peligroso Vale, muere Eso es un mojón Y bueno, lo que os decía, antes jugaba muchísimo con la KN Hasta que descubrí este arma, gente Que descubrí este arma Y es que estoy enamorado, ya no puedo jugar con ella Sobre todo cuando juego normal Cuando juego extremo uso la KN aún Porque me gusta más A ver, que están por aquí Vale, buenísima a Niki Pero le voy a matar, que es lo mejor de todo Uy, casi A ver, a ver, a ver Ahí, que me hago con las propias arriba que estoy echando Vale, cuidado Vale, hay otro que cae Cuidado, que están en el de este Madre mía, ahora ya no se nos está dando también Así que bueno, como veis Estoy enamorado Y este arma Este arma, aquí donde la veis La llevo con Fuego rápido No, fuego rápido, no Cargadores rápidos Vale, mira por ahí Vale, relámpado Vámonos por aquí Vale, ahí, ahí, ahí Mira, mira, mira A qué le he hecho Oh, me mata el gesto No me puedo creer Cómo me tiran a mí el gesto Con todo el equipo que está aquí detrás Pero bueno Y bueno, la llevo también con Loe Como estáis viendo Y gran calibre Accesorio de los más importantes El resto, ponerle lo que os dé la dama Pero gran calibre es increíble Y vosotros diréis Pero Miguel, hombre Si esto ya se sabía Que estaba chetado Hombre, bueno Lo primero En Xbox las armas chetadas Llegan un poquito más tarde Con lo cual, bueno Ya vamos informados Es el único bueno Que podemos sacar No Vale Vale, subimos aquí Un momentito Puesto en centinela Ahora os voy a enseñar Cómo destruir esa centinela Sin sufrir danos Vale, te mato Y a ti cuerpo a cuerpo Estupendo Y bueno Yo además tengo una manía Vale, que es que La gente dice Mira, prueba este arma Que está chetada Dicen los youtubers grandes Los que saben más Del juego y demás Vale Lo mato desde la cadera Bueno, la torreta Venga, sí, la vamos a destruir Les voy a enseñar Madre mía Tiene llamar al teléfono Gente Perdonadme Vale, lo matamos Vamos por aquí Vale Matamos aquí a esta Espero que no me haya saltado El copyright Con la canción que tengo De tono de llamada Gente Problemas del directo Equipo Acabo de... Uy Uy, que cambio de armas ¿Verdad? Mira, les voy a enseñar Cómo romper Una torreta Sin sufrir danos Ahí va Y ahí va Hala, ya está A tomar por sacar la torreta ¿Has visto? Una clase predeterminada Fácil y sencillo Vale, muy campero Que eres Volvemos con la manuar Me acabo de dar cuenta del equipo Pero, ¿cómo pueden ser tan malos? 4-16 ¿Qué más? Dios, 0-13 Son malísimos O sea, que técnicamente Estoy jugando yo solo, ¿eh? Os gusta el duelo por aquí Pues yo contra 6 Que es parece Con handicap O de por medio Madre mía Sí, tipo De verdad es que Llevo toda la tarde jugando Y tengo unos equipos más malos Pero bueno Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ahí estás Ya sabía yo Estás un poco chetadilla, tú Vale Madre mía La doble increíble Que me acabo de sacar Vamos a meternos por aquí Cuidado 24 4-13 Vamos a ver Esto en los tiros Vamos a meternos en la casa Cae Cae, 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 cae Ahí está Te comes dos mocos Al parecer Por lo bien que habíamos empezado Digo, guau Si el equipo es medianamente decente Pero no 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 hemos tenido esa suerte hoy Tenemos un equipo un poquillo malo Así que bueno Me he enamorado del arma Pero no me he enamorado del equipo Eso digo yo Madre mía Es que mira, le está campeando Asomado a la ventana Hacia el respawn Vale Madre mía Pero eso es muy hardcore Habríamos sacado antes la racha Porque sabíamos Dar un empujón grande Al marcador Pero no habríamos ganado Porque es que tú fíjate Lo que está haciendo el equipo O sea Es que Es que con un bazooka En la cama Es que Es que me voy a poner una mina A ver si os puedo cubrir un poco Por lo menos Vamos Kai Vamos Kai Es que hasta el nivel S16 Juego mejor que ellos De verdad El 23 El nivel que sea Me da igual Vale, cuidado Vale, te quito la cabeza Era bastante sencilla Vamos a ver Joder Tío Es que son malísimos ¿A dónde vas? Uh Ay Vale mía ¿Ha muerto? No, no sé si ha muerto Oh, me he liado mazo con la mina No sé si había puesto una mina O si Se me ha ido la carta Bueno, espero que os haya gustado Este pequeño life Me he enamorado 30-16 Nada mal A pesar del equipo que hemos tenido Que son para darles de comer Aparte 2-23 Pero bueno Son niveles bajos algunos Es un poco aceptable Pero bueno Espero que os haya gustado Este pequeño life Esta pequeña masacre Aunque no hayamos podido ganar la partida La próxima vez traemos una partida Con victoria Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego